Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juego presentamos 1987 Chanel Tunnel, espero haberlo dicho bien porque en inglés es muy muy malo, creado por los grandísimos Yamadais y Raisei, que le mandamos un grandísimo abrazo, e ilustrado por el grandísimo Pedro Soto, un grandísimo abrazo, y si salen buenos ilustradores y buenos creadores, que sale un buenísimo juego, juego para dos jugadores con una duración aproximada de 45 minutos y para mayores de 12 años, ¿de qué va el juego? Estamos en 1967 y vamos a crear el canal de la mancha, túnel que unirá Francia con Gran Bretaña, entonces lo que tendremos que ir con nuestras tuneladoras, es un juego de carreras en sí, tendremos que ir creando nuestro túnel y al final de la partida el que más puntos tenga será el ganador, ¿cómo se consideran esos puntos? a través de la obtención de cartas, se puede abrir, tiene una mecánica de set collection y una de las mecánicas que más me gusta es la de colocación de fichas, que si colocas en una pila con más fichas que la que ya esté puesta, te llevas esa fila, esa mecánica me ha encantado. He explicado cómo va el juego, que es una carrera, el primero que llegue tendrá una bonificación y al final de la partida el que más puntos tenga por las cartas será el ganador. Bueno, he hecho una pequeña presentación del juego, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega 1987, lo vamos a pasar píjate. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida, es un juego para dos jugadores, el jugador francés y el jugador inglés. Lo primero que tenemos que hacer es construir lo que es el canal de la mancha, que va sobre estas losetas aleatorias. Pues entonces lo que tenemos que hacer es tapar este canal, que iremos abriendo camino durante toda la partida. La primera loseta que se encuentra, la primera ficha, tiene que ser descubierta. Luego cada jugador tendrá unos tableros donde pondremos sus discos de tecnología en el lugar correspondiente, que es aquí, al principio. Luego la ficha de la alineación de la alineación de la tuneladora, que la ponemos aquí. La tuneladora que la colocamos al principio. La ficha de jugador inicial empieza siendo el jugador británico. Y cada jugador al principio, bueno, tendremos aquí las cartas que tendremos que colocar. Cartas de tareas secundarias, por decirlo de alguna manera. Mira, han salido tres iguales, vamos a cambiar para que no se... Aquí tenemos las cartas que sacaremos, y luego tendremos aquí las cartas de desviación de la tuneladora. Al principio de cada ronda sacaremos 10 discos, hay 25, 5 de cada color, y podremos ir sacando, si vamos aumentando la tecnología. Por ejemplo, tenemos 2 y 5, 8 y 10. Y estos discos se tienen que poner del mismo color en montones. Todos los jugadores. No, todos los jugadores no, los dos jugadores. Este es lo mismo. Sacamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Y realizamos la misma operación. Cogemos y los ponemos en taco. Bien. Pues una vez realizada la preparación de la partida, vamos a ver cómo se juega. Vamos a explicar ahora cómo se juega en 1987. Vamos a empezar primero con la mecánica. Cómo se colocan las fichas y cómo podemos realizar las acciones. El jugador británico, que sería el primero, cogería uno de sus montones, colocaría la ficha aquí y realizaría las acciones, que explicaremos a continuación. Luego le tocaría al siguiente jugador, que podría colocarlo tanto en las que están vacías, como en las que están ahora mismo ocupadas. Si una carta está ocupada, puede ser que nosotros queramos hacer esa acción aumentando el montón que ya esté colocado. En este caso, por ejemplo, es de 2. Si colocamos este de 4, haríamos esta acción y estas fichas, que normalmente van al descarte en otros juegos. En este juego, que es una mecánica que me gusta mucho, se las queda el que ha puesto este montón. Con lo cual, de 2 azules que tenía, ahora tiene un montón de 4 para poder realizar acciones con seguridad y bloquear al contrincante. Bien. Eso sería una de las mecánicas principales del juego. Ir colocando fichas, hacemos la acción y si tenemos la oportunidad, superarlo y quedarnos más fichas para poder hacer más acciones. En el momento que nosotros queramos, podemos pasar y el primero que pasa sería el jugador inicial. Si pasa el jugador británico, sería el jugador inicial y si el primero que pasa es el jugador francés, se convertiría en el jugador inicial de la siguiente ronda. Bien, he explicado cómo funciona el turno y cómo vamos a explicar las acciones que se pueden realizar en el juego. Vamos a explicar las acciones que puede hacer el jugador en su turno. La primera que vamos a explicar es la de planificar. En esta carta, cogemos y colocamos tanto disco como queramos. Vamos a colocar estos dos. Y podemos hacer tanto esta como esta. Vamos a hacer la de planificar. Y sería coger la loseta siguiente que está tapada y darle la vuelta. Para saber qué tipo de ficha vamos a tener que tunelar. Si esto estuviera así y hacemos la acción de planificar, destapamos la siguiente loseta. No tiene que ser consecutivamente de las que estén descubiertas. Ya, podemos destapar una o varias, si tenemos la oportunidad. Bien, esto sería la acción de planificar. Vamos con la siguiente acción. Otra de las acciones que podemos realizar es la de tunelar. ¿Cómo se realiza? Pues colocamos fichas. En general la ponemos aquí. Recordad que en esta carta podemos planificar y tunelar. Pues vamos a hacer la acción de tunelar. Cogemos este escombro y nos lo llevamos a nuestra zona de juego. Pagamos el coste de tunelar, que en este caso es el color de la ficha correspondiente. Que en este caso es naranja. Pues nos lo llevamos a nuestra zona de juego. Y avanzamos. Tenemos que decir que si nuestro espacio de escombros está completo, no podemos realizar la acción de tunelar. Y una vez que hemos realizado esa acción, tenemos que levantar una carta de tunelar. Entonces levantamos. Y nos dice cuál es el desvío de la máquina. En este caso se desvía uno. Si la máquina se desvía hasta cinco, automáticamente el jugador perderá la partida. Vamos a hacer otro ejemplo de tunelar. En este caso vamos a coger esto. Esto nos lo volveríamos a llevar a nuestra zona. Y vamos a tunelar. En este caso no tenemos fichas azules, así que pagamos con dos cualquiera. Vamos a pagar con dos amarillas. Esta nos la llevamos a nuestra zona. Y esto avanza. Normalmente tendríamos que coger una ficha. Pero en el caso de fichas de agua, cada jugador tiene una característica especial. En el caso de los británicos, en vez de coger una sola carta, cogeríamos dos cartas de desviación de la tuneladora. Y en el caso de los franceses, no cogemos ninguna. Entonces, aumentamos. Hemos hecho esto, hemos hecho esto, y miramos dos cartas de la tuneladora. En este caso sería cero. Y menos dos. Pues uno y dos. Ya tenemos la tuneladora a menos tres. Y acabamos de empezar. Así que, explicado cómo funciona la tuneladora, vamos a explicar ahora cómo podemos hacer que nuestra tuneladora baje, porque si no perderíamos el juego. Así que vamos a explicar la siguiente acción. Antes de explicar la siguiente acción, me quiero parar en cómo reiniciar el mazo de tuneladora. En el momento de que tengamos los cuatro colores, en este caso aquí, los cuatro colores en el mazo de descartes, automáticamente cogeríamos todas las cartas de tuneladora, las barajaríamos, y volveríamos a empezar el mazo. Ahora sí, nos vamos a la siguiente acción. La siguiente acción que vamos a explicar va a ser la de financiación. Colocamos nuestros discos en la carta y realizamos esta acción, que es la de financiación. Entonces, cada una de esas cartas, en esta esquina, nos va a decir los millones de EQs que podemos obtener. En este caso, por ejemplo, si queremos obtener esta, tenemos dos millones, y la colocamos aquí. Y la dejamos a un lado. Y automáticamente esto se pone. Y así habría acabado el turno. ¿Qué podemos realizar más? Si realizamos la acción aquí, en una acción secundaria, que después explicaré, y hacemos la acción de financiación, tenemos que coger la carta donde hemos colocado. Esta la podríamos colocar. No podemos coger ni esta ni esta, sino en la que colocamos. Y la ponemos aquí, debajo. Bien. Pues, y se rellenaría. Explicado cómo funciona la financiación, vamos con la siguiente acción del juego. La siguiente acción del juego es la de tecnología. Imaginamos que cogemos los tokens y lo ponemos aquí. Y usamos la acción de tecnología. En esta acción podemos aumentar nuestro traste de tecnología, que es este. Imaginamos que queremos aumentar este. Pues lo colocamos aquí. Y aumentamos en uno. Simplemente eso. Ahora, podemos, una vez que hemos usado la tecnología, podemos gastar nuestro dinero en disminuir el desvío de la tuneladora. Imaginamos que queremos gastar estos dos millones, y bajamos dos. Uno y dos. Y esto automáticamente se descarta. Si queremos hacer otra acción de tecnología en la acción secundaria, pues simplemente la realizamos. Y ahora explicaremos los iconos que vienen aquí. Y si queremos volver a hacerlo, porque, vamos, esto se descartaría, se colocaría una nueva. Y realizamos esta acción. Veis que aquí tiene una barrera. Y nos dice el precio que tenemos que pagar para poder pasar a la siguiente tecnología. Si tuviéramos todo este dinero, los 6 millones de ECUs, no pagamos solamente 3 millones, sino pagamos la totalidad del dinero que tengamos en nuestras reservas. No solo pagamos 3 millones, si tenemos 6 millones, pagamos todo el dinero. Y bien, pues una vez explicado cómo funcionan las cuatro acciones principales, cómo aumentar y cómo hacer, financiar, construir, tunelar y planificar, lo último que nos queda por enseñaros es la iconografía de la tecnología. Aquí tenemos el icono de que cuando lleguemos aquí, en vez de sacar 10 fichas iniciales, sacaremos una más, que sería 11. El puntito que parece una explosión, pues son puntos de victoria. Luego, el ojo nos dice que podemos ver una ficha del rival para anticiparnos a ello, para saber qué cartas va a sacar él. Esta, que solamente la tiene el británico, significa que ya no tendremos dos espacios para los escombros, sino tendremos tres. Y aquí lo mismo, aquí tendremos una ficha más y aquí serían puntos de victoria. Explicadas las acciones principales, vamos a enseñaros qué es lo que contiene una carta, las acciones de las cartas y cómo funcionan las acciones secundarias. Lo siguiente que vamos a explicar es la iconografía que hay dentro de las cartas, qué información nos enseñan las cartas. Pues aquí nos dice los puntos que vamos a adquirir al final de la partida. Por esta carta un punto, por esta carta un punto y por esta carta un punto. Aquí nos dirá el precio que nos va a costar, en este caso no nos cuesta nada, en este caso tendríamos que colocar una loseta de escombros en esta carta y cuando hagamos la acción descartarla y darle la vuelta y en este caso podremos colocar una o dos losetas de escombros y cuando la queramos usar le damos la vuelta. ¿Qué queremos decir? Como veis hay tres tipos de cartas. Tenemos las cartas azules que serían cartas de puntuación a final de la partida simplemente cogemos y la guardamos para final de partida como punto de victoria. Luego tenemos las cartas verdes que son cartas de acción especial que la podemos usar o al principio de la ronda o en cualquier momento y como hemos dicho antes se coloca un escombro en este caso aquí cuando la queramos utilizar ese escombro lo descartamos y a esta carta le damos la vuelta y estos puntos se siguen conservando para final de partida y en este caso son acciones encadenadas acciones especiales que es mejor dicho esta es una acción encadenada que si realizamos esta acción podemos realizar esta otra y como hemos dicho podemos tener uno o dos escombros cuando hacemos esta acción quitamos un escombro y lo quitamos directamente y si no tiene escombro le damos la vuelta otra de las cartas que podemos tener es este iconito que dice que simplemente tenemos que coger un escombro de nuestra zona y descartarlo automáticamente y esto es carta para final de partida bien he explicado cual es la iconografía y leyendas mejor dicho la información que nos dan las cartas vamos a hacer algunos ejemplos de como funciona la acción de desarrollo la última acción que vamos a explicar es la de desarrollar vamos a explicar como se hacen las acciones de desarrollar y como funcionan las acciones secundarias y a través de un ejemplo porque después explicaremos cada una de las cartas que hay dentro del juego bien pues imaginamos que lo que queremos hacer es cogemos esta carta y la queremos comprar pues simplemente hacemos la acción compramos esta carta y cuando nos cuesta de uno a dos losetas colocamos esta aquí vamos a poner una y reponemos me tocaría el turno al siguiente jugador y ahora nos va a tocar a nosotros y queremos hacer la acción de acción secundaria aquí de planificar pues colocamos esta ficha aquí hacemos la acción de planificar que es simplemente mover bueno darle la vuelta a la siguiente ficha y como tenemos esta acción encadenada nos dice que si podemos planificar podemos incluso hacer la de tunelar entonces lo que vamos a hacer es gastar esta ficha esto le daríamos la vuelta y hacemos la acción de tunelar que es gastamos una ficha de color blanco esto se volvería aquí esto lo pondríamos aquí y cogeríamos la carta la primera carta de tunel y le daríamos la vuelta en este caso sería un menos uno y otra cosa que podríamos hacer por ejemplo si nos quedara esta ficha y el jugador siguiente ha pasado pues la colocamos aquí gastamos uno de nuestros escombros que irían al descarte bueno esta esta carta como esta carta pondríamos una nueva y esta carta nos la llevaríamos a nuestra zona de juego y la pondríamos aquí las cartas que ya hemos usado se tapan para que el jugador objetivo no vea los puntos de victoria que vamos obteniendo a través de las acciones bien he explicado un poquito como funcionan las acciones la acción de desarrollar que es la que hacemos aquí comprando cartas o adquiriendo cartas para puntos de victoria vamos a ver las cartas cuáles son y que acciones contiene vamos a explicar ahora cada una de las cartas no tiene mucha explicación porque la iconografía funciona perfectamente en este juego vamos con las primeras que son las acciones especiales cuando las adquirimos podemos realizar dos tecnologías una tras otra tan sencillo como eso luego tenemos aquí la de nuevos trabajadores que al principio de la ronda podremos coger una ficha más simplemente tendremos que hacer la acción correspondiente esta que es la de intercambio podemos al principio de la ronda intercambiar una de nuestras fichas por una de las fichas del contrario y luego tenemos la de financiación extra que tendremos aquí si ponemos una o dos tendremos por cada escombro que pongamos aquí tres millones de EQUs tenemos las puntuaciones extras que esto tendremos la influencia europea que cada país nos dará su influencia y sus puntos de victoria si tenemos más cartas de influencia mejor si tenemos más cartas en el juego que nuestro rival obtendremos dos puntos de victoria esto sería la relación con la prensa tenemos aquí el discurso europeo que nos dan un punto extra por cada dos cartas de influencia europea que tengamos en nuestro juego tenemos el duelo político si tenemos más alianzas que el contrario obtendremos tres puntos de victoria y luego tenemos el análisis topográfico que al final de la partida si tenemos cartas con escombros de diferentes colores nos darán una puntuación si tenemos uno nos darán un punto de victoria si tenemos dos colores nos darán tres seis diez y quince y luego tenemos aquí las acciones encadenadas tenemos aquí primero lo que es el nuevo material que si queremos realizar cualquier acción nos va a costar uno menos tenemos aquí la maquinaria pesada que simplemente que hacemos una acción y después podemos realizar otra cualquiera y luego la sala de control que es simplemente las acciones encadenadas en este caso por ejemplo si planificamos luego podemos volver a planificar y si realizamos la acción de tecnología podemos gastar uno menos de estas cartas hay muchos tipos y de diferentes iconografías bien explicado cómo funcionan las cartas vamos a explicar cómo se acaba la partida y quién es el ganador cómo se finaliza la partida y quién es el ganador la partida ya hemos explicado que puede finalizar de dos maneras o que un jugador llegue hasta el final y ahora hacemos la puntuación o que un jugador se pase de la toneladora si la toneladora se eleva de 5 automáticamente ha perdido y ganará el contrario como no ha sido así el jugador británico ha llegado el primero y automáticamente se acaba la partida en el momento que se acabe la partida se cuentan puntos vamos a empezar a contar los puntos de las cartas que hemos obtenido entonces tenemos aquí 1 y 2 son 3 4, 5, 6, 7 luego con esta tenemos 7 mejor 7 y 3 son 10 10 y 2 12 cartas 12 puntos en las cartas en el tablero de 12 puntos menos lo que tenemos en la toneladora serían 10 puntos la tecnología que hemos conseguido son 4 serían 14 puntos y 14 puntos se llevaría al jugador francés luego vemos los puntos que ha obtenido el jugador británico que es así 2, 3, 4, 5 luego nos dice que por cada 2 banderas nos dará un punto tenemos 2 y 2, 4 pues tendríamos 2 puntitos más serían 7 puntos y si tenemos más banderas que el jugador tendríamos 3 puntos con lo cual tendríamos 10 puntos en las cartas en la tecnología tendríamos 1 que sería 11 y 6 17 17 en las cartas que hemos usado 18, 19 y 20 y restamos los que nos vienen en la toneladora que son menos 3 serían 14 pero además por ser el primero nos dan 2 puntos extras más las fichas que el contrario no haya podido alcanzar hasta la meta serían 2 puntos más estos otros 4 puntos extras que con lo cual ganaría el británico por su puntuación bien realizado el final de la partida y la puntuación vamos a aplicar la última que es una pequeña expansión que nos trae el juego lo último que nos queda por explicar es la expansión a agenda que nos trae este juego la preparación es tan sencilla como tenemos 6 cartas de agenda que colocaremos al principio de la partida en el juego también no habréis fijado pero muchos de bueno muchos no hay 5 iconos o 5 fichas de escombro que tienen un icono de agenda en el momento que salgan cuando planifiquemos podemos realizar la ejecución de la agenda por ejemplo planificamos le damos una vuelta y sale este icono con lo cual tenemos que coger la carta le damos la vuelta y automáticamente decidimos si queremos realizarla o no que tipo de porque nos pueden dar puntos de victoria pero nos dan una penalización que tipo de cartas hay las 6 cartas que tenemos pues tenemos la de la acción de reparaciones que en el momento de que tengamos que subir una tecnología no la subiremos vamos a dejarlo aquí mejor para que lo veáis luego tenemos la acción de control de almacén que nosotros no haremos una acción y el jugador siguiente hará dos acciones la formación que en el momento de coger ficha de la bolsa cogeremos una menos tendremos la de supervisión que en el momento que tengamos que colocar un disco tenemos que colocar dos discos más en la acción que queramos realizar por ejemplo si queremos hacer colocarnos en una que ya haya uno pues tenemos que poner tres discos para poder realizar esta tenemos la revisión que automáticamente sacaremos una carta de tuneladora para ver si se nos desvía o no y la carta de promoción que perderemos tres millones de ecus ya sea si los tenemos los perdemos automáticamente y si no cuando los tengamos los perderemos y esto ha sido 1967 chanel túnel o tal como queráis llamarlo espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chanel 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 chanel